Señor, yo nunca te he pedido nada, pero por favor, líbrame de esa vieja maldita. ¿Y mi abuelita? El bus explotó. ¿Perdón? Sí, soy yo. ¿De parte de quién? El día venía para ayudarme a poner en vereda a tu padre y mira lo injusto que es el destino a los crueles. Sal y diles que dejen de hacer tanta bulla. Hace tiempo que no traían sus bandas estridentes. Madame, pero es una marcha fúnebre. ¿Qué? Tienes razón. ¿Se habrá muerto alguno de ellos? Gilberto. ¿Onel? Aló, hijo. ¿Qué, doña Emperatriz murió en un accidente en la Panamericana? ¿Qué ha pasado? Charito. Mi mamá se murió, Charito. Mi abuelita se murió en un accidente, señora Charo. Ah, ¿en serio? Se explotó. Y todo por mi culpa. Yo quería que ella viniera para hacer el labio imposible a Lucho. Bueno, lo siento, reina. Gracias. De verdad, mi mamá ha sentido pésame. Voy a la casa a avisarle a la familia, ¿sí? Gracias, Charito. ¿Familia? ¡Familia! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Charito? Tengo que darles una mala noticia. Hay corazón que estaba teniendo una sensación súper extraña dentro de mi ser. Oye, Tere, ¿y esa sensación no se verá a los dos tacu-tacu que te empujaste antes? Por el amor de señor Dios, no seas tosco, Tito. Ya, chicos. Charito, ¿y es una mala noticia o una muy mala noticia? Muy mala, Pepe. Subió a la chela. Ay, tú si eres un idiota. ¿Qué te pasa, Tere? El que sube a la chela para mí es una mala noticia. ¡Cállate, talado! Respeto, Juan, al respeto, Teresa. No, no, yo a ti no te respeto. ¿Por qué no me haces? No, 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 por favor. ¡Esta, que es el muserio! Ha muerto la mamá de Reina. Bebe, Charito lo dice de una forma también. Ay, sí. Me tenías con el corazón pendiendo de un hilo, chica. Sí, que se muera la suegra de Luchito no es peor que su balachela. Perdón, perdón. No voy a permitir que se refieren así a una difunta. Así no hayamos conocido a la señora. Bebe, Charito, pero ponte una mano en el pecho. Si todas las mujeres se parecen a su mamá, ¿te imaginas cómo sería la final? Claro. ¿Y cómo murió, chica? En un accidente. Estalló el bus en el que viajaba. Ay, por Dios, recemos por la salvación de su alma, inmortal. Por Dios, recemos. Alma, que debe estar ardiendo en el infierno. Por favor, Tito, no digas eso. Lucho nos dijo que era un demonio. Ya, ya, ya. Si ya dejaron de decir tonterías, creo que lo justo es que como familia vayamos a darle el písamo y acompañar a Reina y a sus hijos. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, mami, no es tu culpa. Sí es mi culpa. No lo es, mami. Tienes razón, no es mi culpa. ¿Qué pasa? ¿Quién ha muerto? Se murió mi abuelita, señor Peter. ¿Cuál? Mi mamá. Ah, menos mal. El que yo pensaba que era doña Nelly o Gilberto. Mi alma se cae a pedazos. Y tú, monumento al moco, me vienes a burlar de mí como cualquier pezuñento más. Los acompaño en el sentimiento. La gente es mala, hijito. La gente es muy mala. Nos envidian por todo lo que hemos conseguido. Pero nosotros vamos a estar bien. Y yo quise que mi mamá viniera por culpa de Lucho. Sí, eso es. Aquí el único culpable es Lucho. Aló, Johnny. ¿Qué? ¿No quieres que vaya a la casa todavía? Pero mi lugar es al lado de tu madre. Ah, ella me está echando la culpa de todo. ¿Y cómo se enteró? No, 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 hijo. No, 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 no quise decir eso. Bueno, bueno, Johnny. Escúchame, me voy a demorar un poco, ¿sí? Hasta que tu madre pueda canalizar su rabia en otra dirección. Chao, chao. Con una rotura de cadera me conformaba. Mi mamá acaba de llamar por teléfono. Dice que la mamá de la señora reina tuvo un accidente y falleció. Ah, qué lástima. Vamos a darle el pésame y de paso me quiero quedar un rato con mi mamá en la casa. Ya. Es que, Grace, yo quería llevarte a tomar un lonche espectacular a un hotel. ¿Podemos llevar a mi mamá? En realidad, preferiría que estuviésemos solos. Sí, pero es que mi mamá está resentida. A Ian no le pareció no ser la primera en enterarse del matrimonio. No, bueno, ella se resentió al comienzo, pero después se alegró. No, Nicolás. Conociéndola debe seguir resentida. Ay, chica. Cuando dijiste mala noticia, yo pensé que se trataba de la Grace. No, Tere. Bueno, también ha pasado algo con Grace. ¿Qué ha pasado con la Grace? Se casa con Nicolás. Ay, sí. Ellos hace meses dicen que se van a casar. Sí, pero esta vez se casan este fin de semana. ¿Este fin de semana? Esa mujercita no será de mi agrado, pero la muerte de una madre es algo grave. Peter manda a nombre mío y de mi familia un buen arreglo floral. Por supuesto, madame. ¿Por qué justo ahora tuve que recibir esa llamada? Gracias por ver el video.